Buenas noches, don Pío Moa. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues bien y mal, claro. Sí, imagino. ¿Usted qué opina? El señor Bolaños dice que defiende la inercia de la dictadura que llegó hasta que el PSOE ganó las elecciones. ¿Qué opina de esto? Bueno, para empezar, los chorizos del PSOE, porque son unos chorizos, siempre lo han sido, y los agentes de la narcotiranía de Maduro, o el furano ese que dijo que estaba dispuesto a asesinar a la familia real, si se crearon las condiciones, ¿no? El tal Santiago, Enrique Santiago, ¿no? Bueno, pues estos acusan al franquismo de crímenes de lesa humanidad. Lo primero que hay que entender es lo que es la humanidad para ellos. En su idioma perturbado quieren decir, naturalmente, la checa. Leyes de, o sea, hablan de lesa checa, realmente, no de lesa humanidad. Las checas eran las prisiones del Frente Popular en que torturaban y asesinaban a montones de gente y lo robaban, ¿no? Bueno, el asombroso es que, en todo caso, quienes cometieron tales crímenes fueron los jefes del Frente Popular porque huyeron con los tesoros robados mientras dejaban a sus pobres chequistas, torturadores y asesinos, expuestos a la justicia de los nacionales. Porque, efectivamente, toda esta gente cayó en manos de los nacionales porque sus jefes los abandonaron. Y esta gente, por otra parte, los juicios que hubo, que fueron, hubo en torno a 13.000 condenas a muerte, no las 100.000, 200.000, 80.000, que dicen ellos, ¿no? Pero, en fin, se sabe que son 13.000 porque va a salir un libro de Miguel Platón que ha investigado donde sabía que investigar, que es en los archivos de los procesos de aquellos años y que estaban, están en Ávila, ¿no? Y ahí, esta gente nunca ha investigado nada de eso porque, a ver, no les conviene. Pues fueron en torno a 13.000, que fueron en su inmensa mayoría asesinos, asesinos, torturadores, ladrones, en fin. Y, claro, la ley de memoria histórica, en general, habla de víctimas del franquismo. Bueno, seguramente en aquella época cayeron algunos inocentes también, porque en estas circunstancias siempre caen. Pero la inmensa mayoría no eran inocentes, eran asesinos, como digo. Y cuando esta gente llama víctimas a los asesinos, se identifica con ellos. Hace dos cosas. Primero, digamos, rebaja a los inocentes al nivel de los asesinos y exalta a los asesinos al nivel de los inocentes. Y se identifica claramente con los asesinos, no puede ser de otra manera. Es muy importante tener en cuenta a qué gentuza tenemos en el gobierno. Es una gentuza, son auténticos canallas, auténticos canallas que se podrían llamar hitlerianos también, porque están haciendo unas leyes tiránicas que atentan contra las libertades de todos los españoles y lo hacen siguiendo ciertas normas, puramente formas democráticas, que es lo que hizo Hitler. Hitler, como se recordará, llegó al poder de manera, vamos a decir, democrática, de manera legal. Y de manera legal también estableció una serie de leyes, las leyes de Nuremberg, que eran leyes completamente totalitarias, completamente inadmisibles en una democracia. Pues esta es la técnica que está sacando adelante esta gente. Y, por supuesto, esas leyes, como totalitarias, antidemócratas, que atentan contra la libertad de todos, tienen que ser desafiadas, tienen que ser incumplidas, y a sus autores llevarlos a la cárcel en cuanto sea posible. Porque es la única manera de, en fin, de acabar con esta situación en la que estamos cada vez más degradada y cada vez más bestial, ¿no? No hay que olvidar también, esto, la verdad, quienes debían parar estas cosas debían ser los jueces y mandarlos a la cárcel, ¿no? Pero el problema que tenemos también es que esta gente ya empezó a degradar la democracia en cuanto llegó al poder en 1982, precisamente, declarando la muerte de Montesquieu. Es decir, no es que lo hayan matado, a Montesquieu, es decir, la independencia judicial, no es que la hayan matado, pero la han dejado muy malherida. Y por eso es un problema también el problema de los jueces y del aparato judicial. Aquí tenemos una cosa verdaderamente asombrosa, y es que una señora que es una compinche de Villarejo, delincuente, y la compañera sentimental de un juez delincuente, pues que haya sido ministra de Justicia y que además esté al cargo de los fiscales. Esto se trata de, vamos, de vulnerar los principios de la libertad, los principios de la ley, los principios todos, ¿no? Entonces, pues, si no nos damos cuenta de esto, no acabaremos de actuar contra ellos.